La madre de una bebé de cuatro meses asegura que un mal procedimiento realizado en un centro asistencial aquí en Valladolid Par le ocasionó la muerte. Entro a mi niña a la clínica del Cesar por una diarrea, algo que ya estaba combatiéndose. La niña el día sábado 29 me la canalizan en un piececito. El día domingo la canalización se le daña. La enfermera entra a ver a mi hija y ve la cama que está mojada. Me dice que si fue que la niña se orinó o fue que yo me oriné. Yo le respondo en ningún momento, o sea, una falta de respeto. No me revisa la niña para nada. La enfermera sale y se va para su opuesto. Yo vengo al ver a mi niña, yo que ya empieza a llorar, yo la reviso desesperada. Veo de que le está botando líquido de su piececito donde está canalizada. Yo corro donde la enfermera, le digo que venga a ver a mi niña cómo está. Ella llega, me le quita la canalización a la niña y el pie lo tiene totalmente hinchado. Tiene coágulos de sangre alrededor de su piececito. La niña no me le hacen ningún procedimiento al instante, me le dejan todo descubierto. Eso se le hace vejigas de agua. Esas mismas vejigas se le explotaron a ella solita. Yo desesperada cada momento, qué le van a hacer a mi niña, qué le van a aplicar. La niña me va a recibir una infección por medio de ese pie así. No me decían nada, no, que el cirujano, tenemos que esperar a un cirujano para que la revise y sea el cirujano quien nos dé la orden de que le vamos a aplicar a la niña. Llegaron las seis de la tarde, nosotros nos quejamos a secretaría. Hicimos para que la niña le aplicaran algo, al menos que me le taparan, me le hicieran un lavado. Posteriormente a la niña a las seis de la tarde, después de cinco de la mañana, a las seis de la tarde me le aplicaron simplemente un lavadito y me le aplicaron vaselina. Fue lo único esperando que llegara el cirujano. Al día siguiente, nuevamente yo desesperada con mi niña que no habían procedido a hacérmela nada. La niña llega a las nueve de la noche y es que se aparece el cirujano. A decirme que la niña tenía que meterla el día siguiente a una cirugía con su piececito porque había quemaduras de segundo y tercer grado. Había que hacerle un buen lavado a mi niña en el pie porque duró prácticamente dos días sin aplicarse nada. La niña a tipo de diez y pico para once de la noche me la van, me le quitan la canalización donde la tenía para canalizarla en su otra manito. A lo que mi niña la están canalizando, ella está llorando, una bebé de cuatro meses, la niña se queda en su llanto y la niña me la da un paro respiratorio cuando me la están canalizando. Las enfermeras, los doctores, todos corrieron a hacerle sus reanimaciones porque mi niña no daba vida. Prosteriormente, después de cuarenta minutos, la niña le hicieron su reanimación, me la entubaron, me la metieron a UCI. En Acesar no había UCI para UCI pediátrica. La niña al día siguiente me la trasladan a la clínica médicos limitada del centro donde sí había clínica pediátrica. Allá a la niña me la aplican su procedimiento, me la dan su ventilación. La niña me la realizan una prueba de COVID en las clínicas limitadas. Del día sábado a las diez y media de la mañana me llaman a decirme de que la niña presentó positivo para COVID. A lo que yo bajo a los cinco minutos me llaman de que mi niña había fallecido. La niña me la entregan en bolsa, me la entregan entubada, no me entregaron pertenencia de nada de mi niña. Yo, mi esposo y sus abuelos pidieron de que le hicieran su necrosis porque mi niña no tenía ningún síntoma de COVID, de absolutamente nada porque mi niña era una bebé sana. Lo único que tenía en esos instantes era una diarrea que ya estaba combatida porque mi niña le dieron sus medicamentos totalmente bien. Mi niña recibe su muerte fue por una bacteria que recibió por medio de su quemadura en el pie que me le hicieron el mal procedimiento en la clínica del Cesar. Yo lo que pido es que me le hagan justicia a mi hija, una bebé de cuatro meses que no merecía que le hicieran eso. La clínica debe de tener sus especialistas para los bebés, para que sepan atender bien a los bebés. Los bebés son unas criaturas que necesitan de mucho cuidado. A mi niña no me la cuidaron bien, no me la atendieron bien. Yo necesito que se haga justicia. Mi hija no murió por COVID y eso lo voy a comprobar que se va a hacer justicia con mi bebé.